Ha llegado el momento de presentarles a un grupo que lleva el romanticismo a límites temerarios Con ustedes en Sábados Musicales, Los Temerarios Si tú quisieras Solo por un beso de ti Si tú quisieras Gritaría al mundo Que te amo Y que solo pienso en ti Que te amo Que te amo Que te amo Y que solo pienso en ti Si tú quisieras Le darías a mi alma Con tu amor La fe que ya perdí Me haces falta Me haces falta Le haces falta A mi corazón Y te pido Que vuelvas Que me perdones Te juro Ya no te haré sufrir Vivo Arrepentido Pero si tú quisieras Pero si tú quisieras Yo te haría feliz Yo te haría feliz Si no quisieras Le darías Le darías a mi alma Con tu amor La fe que ya perdí Me haces falta Me haces falta Le haces falta A mi corazón Y te pido Que vuelvas Que me perdones Te juro Ya no te haré sufrir Vivo Arrepentido Pero si tú quisieras Pero si tú quisieras Yo te haría feliz Yo te haría feliz Porque te quiero